Cuando me doy cuenta Me cruzo la calle y falta tu presencia Y no esta tu mano en mi mano franca Que una vez te di Siento que la vida se aleja de mi Tu no eres ni siquiera la mitad De lo que fuiste una vez Cuando contigo vivía Y las venas se quedaron por allá Por donde quiera que vas Y te encuentras todavía Como aun me gustas Si quieres que te ame Voy a amarte niña Como no te he amado Estoy a tu orden Sin preocupación Sin preocupación De una forma libre a tu disposición Yo no soy ni siquiera la mitad De lo que fui una vez De lo que fui una vez Sin cariño y nada más Aquella forma de amar Ya no existe vida mía Solo existe la mitad de la mitad Es lo que hay Solo existe la mitad de la mitad Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay De tu recuerdo aunque no quieras Solo queda la mitad La mitad de la mitad La mitad de la mitad Sobre la otra mitad Solo existe la mitad de la mitad Más la otra mitad Es lo que hay Y es que todo tiene su principio Y su final A gozar Manifuentes Lo siento Lo siento mi corazón No siempre se puede ganar Ya se perdió toda la ilusión Lo que queda es la mitad No existe la mitad de la mitad Es lo que hay De aquella suma de matemáticas Llevado a su máxima expresión El resultado es Total desilusión Solo existe la mitad de la mitad Ni la otra mitad Es lo que hay I'm sorry baby Eso es lo que queda Habla Habla Solo queda la mitad Vida mía La mitad La mitad De tu recuerdo Cuando solíamos amarnos en la playa Con mucha sinceridad Solo queda la mitad Vida mía La mitad La mitad La mitad La mitad Anábale te mastigo En míslema Dile lo que queda Solo queda la mitad Bye bye BYEBAY Gracias por ver el video.